Vamos a cantar ese tema que dice Cristo Misina Descrando DJ José Hurtado Con la Hora Loca Te pasas navegando por el mundo Tratando de buscar la solución Y te pejora más con las drogas del mundo Porque lo que inyectas en tus venas te cruzó Y la compra sin saber lo que te metes Y te crees que es lo mejor para tu mente Y al despertar a la realidad te das cuenta Que no has podido encontrar lo que quieres Ahora yo te recomiendo una inyección Que se llama Gritomisigla Que es la mejor medicina para tu vida Para que arreglas por la vida mejor Aprovecha esta oferta que se acaba Y no haber más Gritomisigla Porque muy pronto el médico se retira Y se va a comprar lo que han probado Gritomisigla 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 Si no para tu medicina para tu Gritomisigla Traigo medicina Oiganme bien Gritomisigla Por eso mira que yo me inyecte Gritomisigla Y no me arrepiento Tu ven